La Alianza del Pacífico dará un salto cualitativo con una estrategia que tendrá entre sus objetivos crear la figura de estados asociados, llegar al 100% en la liberación para la movilidad de mercancías y personas, atraer nuevas inversiones y pasar a la era digital. En la clausura del cuarto encuentro empresarial con el que comenzó la décima segunda cumbre de la Alianza del Pacífico, los presidentes Juan Manuel Santos, Michelle Bachelet, Enrique Peña Nieto y Pedro Pablo Kuczynski, dieron a conocer su visión sobre el futuro del grupo de integración y destacaron los avances en estos primeros seis años. La oportunidad, a partir de lo que ya se ha dicho aquí, de poder dar un paso cualitativo en lo que ha sido esta alianza exitosa que hemos conformado los cuatro países miembros de la Alianza del Pacífico. Los presidentes de Perú y Colombia, así como la mandataria de Chile, hicieron énfasis en mejorar la tasa de crecimiento de sus economías, atraer más inversión extranjera, generar empleo de calidad y bien remunerado, entrar con fuerza a la era digital de las telecomunicaciones y mejorar la educación, un eje vital en escenarios de competitividad. Uno de los hechos relevantes que se dieron en el primer día de la cumbre de la Alianza del Pacífico fue el acuerdo que firmaron los ministerios de Hacienda de los cuatro países para eliminar la doble tributación de los fondos de pensiones e impusieron un tope a los impuestos de las inversiones de los mismos fondos de 10%. La Alianza del Pacífico, con sus principios de libre mercado y de defensa de la democracia, iniciará la ruta para convertirse en el nuevo tigre que rugirá en los próximos años desde América Latina hacia el resto del mundo. Con información desde el Miro Franco corresponsal en Colombia, Notimex.